¿Te ha pasado que te despiertas muy a menudo entre las 3 y las 5 de la mañana? ¿De repente dices otra vez despierto, despierta a la misma hora? ¿Miras el reloj y son entre las 3 y las 5 siempre? ¿Esa franja horaria? Bueno, pues eso es que está sucediendo algo maravilloso. Escucha con atención porque tú piensas que es algo negativo, pero es todo lo contrario. Voy a explicarte cómo puedes utilizar ese momento de gracia a tu favor para subir tus niveles de energía, sentirte súper bien y conseguir todo lo que quieres en tu vida. Es un momento de gracia y de transformación. Suscríbete, dale a la campanita, no te pierdas ni uno solo de todos los tutoriales que hago cada día para ayudarte en tu desarrollo y a que camines hacia tu mejor versión. Muchas veces me pedís que no te ha llegado un tutorial, este otro, este tema. Si te suscribes te van a llegar todos. Así que hazlo ahora y nos vemos ahora mismo en este tutorial de poder. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro bestseller Créete Importante. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido. El compendio de cuatro libros de nuestra comunidad, tres libros de estudio y un libro de ejercicios para que transformes tu vida. Justamente vamos a hablar de algo muy importante que sale en el tercer libro que tiene que ver con despertarse siempre a la misma hora. ¿Qué pasa cuando son entre las tres y las cinco de la mañana y tú te despiertas? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué mensaje es el que te está llegando y no sabes descifrar? Bueno, entre las tres y las cinco de la mañana tú piensas vaya, ya no me voy a poder dormir, mañana voy a estar cansada, cansado, lo ves como algo negativo, pero en realidad es algo enormemente potente, poderoso, algo bueno, es un momento de gracia. Es un momento que si lo utilizas de manera óptima, como voy a explicarte aquí, vas a poder sacar de ello todo el rendimiento espiritual, mágico y energético. Así que escucha con atención. Entre las tres y las cinco de la mañana siempre se ha llamado la hora de gracia. Ha habido determinadas épocas en la historia, por ejemplo en el medievo, que se llamaba la hora de las brujas, que era como el momento donde no había que salir nunca de casa. Esa franja horaria siempre ha sido una franja que se ha caracterizado por ser un momento muy energético, muy muy energético. La medicina tradicional china, por ejemplo, entre las tres y las cinco de la mañana ubica el meridiano de pulmón. ¿Qué significa? Eso es extenso. Yo he estudiado medicina tradicional china dos años, pero es muy difícil explicar el concepto así brevemente. Pero para que lo entiendas, si tienes un problema de alergia, si tienes un problema de ronquido, si tienes un problema de respiración, te vas a despertar siempre entre las tres y las cinco de la mañana. Porque la energía viaja a lo largo de la noche y justamente entre las tres y las cinco está en ese meridiano, te está dando un toque de atención. Voy a explicarte cómo puedes utilizar ese momento de gracia. Generalmente, lo que tú haces es ponerte mal. Triste, preocupado, preocupada, ahora no voy a poder dormir bien y te despiertas. Vas al baño, enciendes una luz, lo que sea. Todo eso que estás haciendo te está desconectando del verdadero objetivo de ese momento. El verdadero objetivo es un objetivo espiritual. Así que quiero que hagas lo que voy a contarte ahora porque es enormemente potente y poderoso. Pero antes, quiero que escribas aquí abajo, yo soy importante, yo cambio mi vida. Yo soy importante, yo cambio mi vida. Porque yo soy importante es el grito de guerra de nuestra comunidad, porque yo soy importante es la frase fuerza que nos aúna a más de tres millones de almas y porque cuando escribes yo soy importante lo estás decretando. Y cuando lo decretas, el universo te impulsa en dirección a tus sueños. Mira, voy a explicarte algo muy importante. Jesús de Nazaret, sabes que te hablo de la figura de Jesús de Nazaret como el gran maestro, que nada tiene que ver con ninguna religión. El gran maestro, ¿vale? Las religiones fueron después. Él estaba orando siempre en el huerto de Gesamí, entre las tres y las cinco de la mañana, porque sabía que era un momento de gran iluminación. Era un momento en el que podías cambiar un montón de cosas a través de tu mente entrando en el mundo metafísico cuántico. Voy a explicarte cómo puedes hacerlo tú. Cuando tú estés durmiendo y te despiertas entre las tres y las cinco de la mañana, tú ya sabes que es esa hora, ni siquiera quiero que mires el reloj. Cuando te despiertes, no abras los ojos. Y vas a hacer algo que le estuve explicando el otro día a las personas que están trabajando conmigo en el máster. Sabes que puedes venir a trabajar conmigo en el máster Coaching de Alto Impacto. Es un máster que tengo que te va a ayudar a convertirte en coach, a transformar tu vida y a poder transformar la vida de otra gente. Voy a ayudarte a que puedas inspirar la vida de los demás. Si siempre has creído que habías venido a este mundo a ayudar a la gente, ven a trabajar conmigo porque te voy a dar todas las técnicas para que puedas hacerlo. Tienes toda la información aquí abajo. Les decía y les di un ritual de Osho súper potente. Cuando tú estés a punto de despertarte, no abras los ojos. Sonríe. Tu sistema nervioso central le va a decir a tu cerebro que estás bien. Se va a generar entonces un químico, que son endorfinas, químicos cerebrales que te van a ayudar a que realmente ese sea tu estado. Tú le estás dando la orden a tu cerebro a través de tu sistema nervioso central y se está generando la química. Eso es la magia. Sonríes, respiras profundamente y empiezas a orar de la siguiente manera. Te pones las manos sobre el corazón y quiero que te aprendas este pequeño salmo que es el salmo de nuestra comunidad. Quiero que lo repitas porque somos 3 millones de almas repitiendo esto a diario. Soy un ser divino repleto de sabiduría y conocimiento. Ando viajando y aprendiendo en el camino. La sabiduría divina me acompaña porque estoy hecho de polvo de estrellas. Me amo y me respeto porque soy importante. Y vuelves otra vez a repetirlo. Soy un ser divino repleto de sabiduría y conocimiento. Ando viajando y aprendiendo en el camino y te vas a quedar dormido, dormida de nuevo. Y te vas a quedar dormido, dormida de nuevo, llevándote a tu parte más subconsciente un salmo potente, poderoso, que te habla de quién eres tú, que te habla de la verdad de lo que has venido a hacer en este camino humano, que es a ser feliz, a pasarlo bien, a que sea un lugar y un espacio de aprendizaje, de entregar lo mejor de ti. Y sabes qué va a pasar, que te vas a levantar renovada, renovado. Que ese momento, que podía haber sido un momento terrible, un momento triste, un momento de, wow, mañana voy a estar fatal, sea un momento en el que tú vas a subir tus niveles de energía. Quiero que sonrías sin abrir los ojos, respires profundamente y empieces a salmodear. Porque ese momento en el que te estás despertando es un momento poderoso, es un momento de fe, es un momento de transformación. Y siempre te he explicado, y esto es una cosa súper importante, que tu mente, digamos que es como un mar. Un mar que tiene como sus capas, ¿vale? En la capa más profunda es donde está tu subconsciente. El 85% de las cosas que haces en tu vida las haces con ese subconsciente. Y todo lo demás lo haces con tu parte consciente. Por lo tanto, quien gobierna tu vida es lo subconsciente. Cuando tú te duermes con el salmo, cuando tú te llevas al mundo de los sueños, al mundo de tu parte más subconsciente, esto que yo te digo, que es un salmo potente y poderoso, que te conecta con tu verdadero ser y con la esencia maravillosa que duerme dentro de ti, tú te vas a levantar al día siguiente súper bien, porque vas a estar en conexión. Si tú te duermes o intentas dormirte pensando en lo negativo que es levantarte en esa hora o que se te vuelva a romper el sueño, lo que va a suceder es que se te va a romper el sueño de verdad, no te vas a poder dormir, y al día siguiente vas a estar fatal. ¿Sabes por qué? Porque es la energía que estás generando la que lo cambia todo. Hay un ejercicio que es muy potente, que se llama Priming, que voy a hacer el día 5 de octubre en el Teatro Goya de Madrid. Voy a hacer un ejercicio ahí, utilizando a toda la gente que va a venir al evento. Sabes que tienes este año un evento exclusivo, que quedan como 10-12 entradas nada más. Ha vendido todo. Y te dejo aquí el enlace para que tengas tu entrada y no te quedes fuera. Ese evento que hago en el Teatro Goya de Madrid te va a cambiar la vida para siempre. Vamos a hacer, entre otras muchas cosas, una dinámica muy potente que se llama Priming, que te va a volar la cabeza al 100%. ¿Y sabes por qué? Porque te vas a dar cuenta de que tú puedes gobernar tu vida, tú puedes cambiar tu estado, y cuando cambias tu estado, tu vida empieza a revolucionarse a unos niveles absolutamente potentes y poderosos. Es una manera de escribir en tu subconsciente lo que deseas en realidad y que eso se materialice. Así que te estoy esperando, quiero que vengas y que no te quedes fuera. Como te decía, si tú no trabajas tu subconsciente, alguien lo hará por ti. ¿Sabes quién lo hace por ti? Cuando tú vas conduciendo y ves un anuncio de bebida, y dices, ah, qué ganas, me darían de beberme eso. Ya están metiéndote en tu subconsciente el hecho de que necesitas eso cuando no es verdad. Todo el rato estás sometida, sometido a un montón de estímulos que están gobernándote a nivel subconsciente. Si tú no te gobiernas a nivel subconsciente, alguien lo hará por ti. Yo quiero que lo hagas tú. Yo quiero que tú todo el rato seas muy consciente de que puedes transformar tu vida. De que si tú estás durmiendo y te despiertas, tienes dos posibilidades. Conectar con la negatividad o conectar con lo positivo, cambiar tu estado, ir a tu parte más subconsciente y transformar tu vida. Orar de manera positiva. Yo soy importante, yo he venido a brillar, nada ni nadie contra mí, mañana va a ser un día maravilloso, mañana todo va a ir genial. Estoy vivo, estoy viva, estoy disfrutando de este paseo maravilloso, estoy rodeado o rodeada de personas que me quieren, que me aman, soy una persona excelente, soy una persona brillante, van a venir grandes cosas. Quiero que Salmody es así. Quiero que Salmody es así. Que Salmody es diciendo que van a venir cosas maravillosas porque eso es lo que vas a traer. Porque cuando tú estás vibrando en la energía potente de que todo está bien y de que atraes maravillas a tu vida, las maravillas se acaban acercando. Cuando tú estás vibrando en negativo, la negatividad viene. ¿Por qué? Porque los polos se acercan todo el rato. Estás vibrando en algo que se atrae. Si tú estás pensando en negativo, aparece gente negativa. Si tú estás pensando en cosas malas, aparecen cosas malas, suceden cosas malas a tu alrededor y todo el rato es más de lo mismo. Si tú estás pensando que el amor no vale la pena, que la gente no vale la pena, todo el rato se aparecen personas en tu vida que realmente no valen la pena. Porque tú estás atrayendo con la energía que tú tienes. Cuando tu energía cambia, cuando tú realmente te despiertas por la noche, conectas con lo maravilloso que es este viaje y empiezas a salmodear que eres importante, he venido a brillar, haces tu salmo y empiezas a escribir en el subconsciente que eres alguien que va a triunfar, que le va a ir genial, que va a conseguir grandes cosas, que va a conseguir las cosas que desean su vida, que eres feliz, generas esa felicidad dentro de tu corazón, esa emoción de felicidad, eso es lo que acabas atrayendo. Por eso entre las 3 y las 5 de la mañana es el momento de fe, por eso entre las 3 y las 5 de la mañana es el momento de transformación y por eso entre las 3 y las 5 de la mañana si te despiertas es cuanto más tienes que orar. Y recuerda que todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido, esto concretamente está en el libro tercero. Vas a poder estudiar dentro de la saga muchísima información para conectar con la fuerza increíble que duerme dentro de ti, para tener toda la sabiduría que has andado buscando afuera y que duerme aquí adentro y vas a conectar con ella. Herramientas, estrategias y mucha información para tu cambio de vida y sobre todo libro de ejercicios, el cuarto es un libro de ejercicios donde vas a poder transformar realmente tu vida ahí es donde se van a ver los cambios porque mucha gente tiene la teoría pero si no haces la práctica no existen esos cambios afuera la gente no lo ve pero cuando haces los ejercicios todo se revoluciona. Y ahora tienes una oportunidad única solamente a tu alcance en la página web. Tienes la trilogía Yo soy importante coaching PNL y reprogramación al servicio de tu mente. Tienes aquí psicología muchísima información para que pongas tu mente a atraer todo lo que deseas. Viaje espiritual viaje mental lo tienes todo junto a un precio absolutamente increíble y solamente unos gastos de envío te lo mandamos a donde sea a cualquier parte del mundo y se llama PAD Mentalidad transforma tu vida porque ahora es el momento. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti no sin antes decirte que te quiero mucho que quiero que te quieras tú muchísimo más que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto CRETE IMPORTANTE y la vida te tratará así CRETE IMPORTANTE y lo serás Un beso enorme gracias, gracias, gracias de corazón Yo soy importante